Vamos, 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 vamos Baja, baja Baja Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Voy a saltar de aquí, ¿vale? Sí Policía, al suelo, policía, al suelo Policía, vamos Policía, todo el mundo, al suelo ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Policía, policía! ¡Vamos, vamos! ¡Vive, viva, va al guinero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias por ver el video.